¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videíto de mi canal de YouTube. Hoy no es jueves, hoy no es domingo, pero quise hacer este video porque como pudiste ver en el título encontré que hay muchísimas preguntas sobre mi video de cómo ganar dinero por internet a través de una plataforma para dar clases de español. Y pues lo que yo hice fue leer todos sus comentarios, me llegaron cientos de correos, mensajes por Instagram, comentarios en YouTube, haciéndome muchísimas preguntas. Así que yo las reuní acá en mi libreta para responderlas absolutamente todas. Así que vamos a empezar con este video. Les voy a mostrar cómo se crea un perfil, voy a responder todas las dudas que ustedes me hicieron, les voy a contar cómo retiro yo el dinero. Así que espero que este video clarifique muchísimas de esas preguntas y vamos a comenzar. Si por casualidad tú no has visto el video, te lo voy a dejar en la partecita de abajo. Es un video que hice sobre cómo yo gano dinero por internet dando clases de español. Es súper fácil, cualquier persona lo puede hacer y pues vamos a empezar con las preguntas. Me preguntan muchísimo si debo tener alguna edad para poder estar en Aitoki. Y sí, tienes que ser mayor de 18 años. Segunda pregunta que me hicieron muchísimo, ¿hay que saber inglés? Bueno, no hay que saber inglés. Cuando tú defines tu perfil como profesor, puedes elegir si quieres estudiantes totalmente principiantes, que no tienen ni idea sobre español. Y pues ahí yo sí te recomendaría que tengas cierto nivel de inglés para explicar algunas cosas. Pero si tú escoges estudiantes intermedios o avanzados que solo quieran practicar conversación, esos estudiantes de ninguna forma te piden saber inglés. Y al contrario, valoran muchísimo que tú no hables nada de inglés porque les permite tener mejor inmersión en el idioma. Tercera pregunta, ¿tengo que tener algún título profesional como profesor? La respuesta es no. Digamos que Aitoki presenta dos posibilidades. Una es ser profesor profesional. Obviamente puedes cobrar mucho más dinero, pero sí tienes que mostrar tus certificados de que estudiaste para ser profesor y enseñar el español como lengua extranjera. Pero lo que yo hago y la forma en la que yo gano dinero y la que te propongo a ti, si no tienes un título como profesor, es que lo hagas como tutor de la comunidad. Como tutor de la comunidad, lo único que tienes que hacer es conversar con las personas que te contratan para las clases y eso es todo. Cuarta pregunta, ¿con qué das las clases? Yo doy las clases con mi computador. Tengo un MacBook Air que lo compré como en el 2012, así que ya está bastante viejito. Simplemente este computador viene con una cámara incorporada. Utilizo a veces algunos audífonos de cable normal. Entonces creo que no hay muchísimos requisitos. Ahora todos los computadores vienen con cámaras web súper, súper buenas. Y también tienen un buen sistema de audio. Lo que sí te recomiendo es que de pronto hagas una videollamada de prueba con un amigo para que mires cómo ve la calidad de tu video. Pero pues usualmente los computadores que salieron desde el 2012 hacia acá tienen una cámara súper buena. Número 5. ¿Cuánto se demoran para aprobarme como profesor? Cuando haces la solicitud, ahí tú aquí te dice que se demoran aproximadamente 10 días laborales para aprobarte. A veces es menos, a veces es más, pero más o menos son 10 días laborales. Y me preguntan también si aceptan a todo el mundo. Realmente las personas que yo conozco que han hecho la solicitud las han aceptado. Por ejemplo, tengo un amigo que él se tomó una foto y la foto era como con una copa de vino. Entonces al Toki le respondió un mensaje diciéndole que sí lo podían aceptar, pero que por favor cambiara su foto para que no tuviera la copa de vino. Él cambió la foto y pues mandó de nuevo la solicitud y lo aceptaron sin ningún problema. Número 6. Vi que escribieron muchísimo en los comentarios que ya no están aceptando tutores de español. Y pues yo me metí, hice todo el ejercicio de empezar a crear el perfil desde cero y realmente si están necesitando tutores de español, ahí te aparece como cupos que están cerrados y digamos que está cerrado para italiano, creo que árabe y otras lenguas que no recuerdo muy bien, pero para español sí están necesitando profesores profesionales y también tutores de la comunidad. La pregunta 7 es si esto es posible para Venezuela. Sí, efectivamente hay muchísimos profesores de Venezuela y de hecho funciona súper bien para las personas de Venezuela porque digamos que una hora laboral en Colombia es muy costosa a comparación de Venezuela. Entonces los venezolanos pueden cobrar, no sé, 4 dólares por hora mientras que un colombiano cobra 11 dólares por hora. Entonces muchos estudiantes prefieren trabajar con los venezolanos porque es un precio mucho más barato y para los venezolanos es una forma súper buena de tener ingresos ya sabiendo pues la situación que está pasando el país. Siguiente pregunta, ¿cómo recibo yo los pagos? Así que les voy a explicar paso a paso cómo yo lo hago porque el dinero que recibes de italki es a través de Paypal entonces les voy a explicar un poquito cómo funciona desde lo más básico. Paypal es una herramienta que funciona súper bien en países como Estados Unidos y es como que tú tienes tu cuenta con tu correo electrónico y sabes que tienes dinero ahí en la nube, por decirlo de alguna forma. Pero entonces lo que sucede es que en muchos países como por ejemplo en el mío es súper complicado sacar el dinero de Paypal a tu tarjeta local porque en Colombia Paypal no es un servicio que está súper bien adaptado. En países como Estados Unidos, por ejemplo, si estás comprando a través, no sé, de Amazon puedes poner tu correo electrónico e inmediatamente ellos te van a debitar el dinero de Paypal y hay muchísimos establecimientos donde Paypal funciona perfecto. No es el caso de Colombia, entonces necesitas conectar una tarjeta débito o una cuenta de ahorros o una cuenta de cheques con tu Paypal para que puedas sacar el dinero de Paypal a tu tarjeta y así puedas hacer pagos en establecimientos o puedas sacar el dinero en efectivo. Cuando yo empecé en italki, que fue en el 2015, ningún banco de Colombia tenía una alianza con Paypal. Ahora creo que el Banco de Vivienda tiene una alianza con Paypal pero digamos que las tasas de comisión y todas esas cosas son un poquito elevadas y yo tuve que investigar muchísimo cómo retirar los fondos de Paypal para poderlos utilizar en Colombia y encontré un sitio web que se llama Payoneer.com por acá va a estar apareciendo el nombre y la verdad no soy la más experta en finanzas ni en tarjetas ni nada de esas cosas pero les voy a explicar lo que yo entiendo. Payoneer es como tener una cuenta en los Estados Unidos pero tienes una tarjeta que es como una tarjeta de crédito entonces funciona como una tarjeta de crédito que no tiene cupo sino que va teniendo cupo dependiendo del dinero que tú le pases entonces tú entras a Payoneer y te registras y ahí en Payoneer solicitas una tarjeta la tarjeta creo que cuesta aproximadamente 20 dólares y te va a llegar a tu casa aproximadamente en un mes entonces al llegar tu tarjeta tú conectas tu cuenta de Payoneer con tu cuenta de Paypal yo todo esto lo hice a través de tutoriales ustedes pueden buscar en Google cómo conectar mi cuenta de Payoneer con mi cuenta de Paypal y les van a aparecer todos los tutoriales de una forma súper súper clara porque así fue que yo lo hice y cuando puedan conectar esta cuenta funciona de la siguiente manera el estudiante paga el dinero a Itoki, a la plataforma una vez el estudiante apruebe que dio la clase Itoki te desembolsa el dinero a tu cuenta si por ejemplo tú diste la clase y el estudiante nunca aprobó que tú la diste Itoki le da como 7 días para que lo apruebe si él en esos 7 días no lo aprueba automáticamente tú recibes el dinero como profesor o como tutor entonces cuando tú ya tienes tu dinero puedes sacar el dinero los 15 o los 30 de cada mes yo siempre hago esta gestión por ejemplo el 14 entonces lo que yo hago es retirar mis fondos a mi cuenta de Paypal después de Paypal yo hago clic en una función que dice retirar fondos a mi cuenta bancaria y pues ahí como ya está conectado Paypal con Payoneer pues simplemente hago la transacción es súper súper sencillo digamos que lo más complicado es conectar Payoneer con Paypal como les digo hay muchísimos tutoriales y pues eso solo lo tienes que hacer una vez ya después el proceso es demasiado fácil este proceso se demora aproximadamente 2 días entonces digamos que los fondos del 15 yo los estoy recibiendo entre los 20 y los 22 de cada mes y los fondos de los 30 de cada mes los estoy recibiendo entre el 5 y el 7 de cada mes otra forma de retirar tus fondos es a través de algo que se llama Skrill que no tengo idea cómo se pronuncia va a estar apareciendo el nombre por acá pero la verdad yo solicité la cuenta a través de Skrill y nunca me llegó la tarjeta entonces pues no puedo saber cómo funciona muy bien y Aitoki también te permite transferencia bancaria lo que pasa es que la transferencia bancaria solo puede retirar los fondos los 30 y es un poco más costoso porque si no estoy mal la base de oficinas de Aitoki está en India así que una transferencia bancaria de India a Colombia por ejemplo te cobra una comisión bastante alta entonces en mi opinión la forma que funciona mejor es Payoneer ahora me preguntaron mucho sobre las herramientas que yo utilizo para dar las clases y como les digo no es obligatorio que tú des clases formales como bueno hoy te voy a enseñar el subjuntivo hoy te voy a enseñar las conjunciones hoy te voy a enseñar las preposiciones no es necesario porque para eso están los profesores profesionales pero digamos que yo he tenido un buen ranking en Aitoki porque soy tutora de la comunidad pero intento también dar clases como de gramática de pronunciación de tiempos verbales entonces todo esto lo hago simplemente porque me apasiona no tengo el título de profesora profesional de español pero sí por lo menos me permite pues que los estudiantes dejen muy buenos reviews en las clases hay un sitio web súper útil que se lo recomiendo a todas las personas que ya están en Aitoki y se llama Espanoleando con Mónica Flores o sea como españoleando pero sin la ñ aquí se los voy a dejar y este sitio ella te pone como cuáles son los niveles de español digamos que A1 hasta C2 y dependiendo del nivel qué deberías estar enseñando entonces por ejemplo si tú hablas con un estudiante y el estudiante está súper súper principiante pues ahí te dicen como que puedes empezar con el verbo ser y estar y si de pronto ves que ya está un poco más desenvuelto en presente, pasado y futuro puedes empezar con cosas como el subjuntivo como los tiempos compuestos entonces ahí es súper bueno porque te da claves de qué deberías saber cada persona según el nivel de español que tiene y otra cosa que me pasa mucho es que tengo muchísimos estudiantes que ellos quieren conversar pero de pronto me dicen oye me puedes explicar un poquito cuáles son las preposiciones en español entonces también hay otro sitio web que se llama Espanol CL igual va a aparecer por acá que no sé muy bien no tengo muy claro cómo es y en este sitio web hay de todo o sea hay ejercicios de todas las temáticas de español están las explicaciones entonces por ejemplo si tú tienes un estudiante y él te dice como mira yo quiero la próxima clase aprender sobre las preposiciones lo que tú puedes hacer es meterte a este sitio repasar un poquito mirar cómo le explicas y ya para la próxima clase pues tienes el tema de las preposiciones y se lo puedes compartir y además dejarle ejercicios para que él pueda practicar y les aseguro que el estudiante les va a dejar un súper buen review en su perfil de Italki otra de las preguntas más comunes es ya a la hora de la verdad cómo doy la clase entonces yo me siento en el computador normalmente estoy lista cinco minutos antes si la clase es a las ocho yo le escribo a las siete y cincuenta y nueve hola ¿cómo estás? les voy a contar todo muy literal el estudiante normalmente me responde muy bien y tú yo le digo muy bien le pregunto ¿estás listo? el estudiante me dice que sí y lo llamo si es la primera vez que tengo contacto con el estudiante siempre le pregunto ¿cuál es su motivación para aprender español? esto es bastante importante porque si el estudiante solo lo hace por hobby podemos hablar de temas como más tranquilos más light por decirlo de alguna forma mientras que el estudiante que busca aprender por negocios por su trabajo pues si quiere como cosas más complejas entonces siempre le pregunto su motivación yo lo saludo le digo hola ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? mucho gusto yo soy Tatiana bueno cuéntame ¿por qué quieres aprender español? entonces él me empieza a contar sus intereses eso sí hay estudiantes que hablan mucho y son súper conversadores hay otros estudiantes que son como ¿por qué sí? pero hay de todo hay de todo y pues luego le pregunto si él lo que quiere es conversar conmigo o le gustaría incluir algunas cosas de gramática esto es súper opcional no es obligatorio yo lo hago porque me interesan muy buenos comentarios en mi perfil y pues ya el estudiante me empieza a contar sus intereses después puedes empezar con una conversación básica le puedes decir como me interesaría conocerte mejor cuéntame de dónde eres le pregunto sobre su cultura qué cosas le gusta hacer cómo ve su país qué es lo que más le gusta de su país entonces simplemente hazlo como si conocieras a una persona por primera vez y las cosas van a fluir súper bien y pues finalmente como sé que varios de ustedes han tenido problemitas a la hora de crear su perfil les voy a mostrar por acá mi computador y paso a paso cómo es la creación del perfil de Italki bueno entonces por acá está italki.com acá yo le doy click donde dice conviértete en profesor y le damos donde dice empieza a enseñar entonces digamos que tú ya debes llenar aquí todo el registro aquí yo creé un perfil con el nombre de mi esposo para poderles explicar bien entonces si ustedes entran a esta parte y ya no saben lo que deben hacer van acá a la parte de abajo y acá dice conviértete en profesor en Italki y vuelven a empezar con el proceso este es el que más nos interesa a nosotros que es tutor de la comunidad como pueden ver que dicen edad mínima 18 años credenciales ninguno bueno ahí te explican como todos los requerimientos entonces aplicamos para tutor de la comunidad te explican cómo debes hacer el video y pues continúas bueno ya aquí van llenando todos los datos suben el video como les expliqué en el anterior video y siguen todas las instrucciones realmente es demasiado demasiado fácil y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado mucho recuerda dejarle un like si te gustó suscribirte haciendo click en la partecita de abajo dejarme un comentario con tus preguntas con tus comentarios y yo estaré feliz de contestarte y recuerda que yo siempre te espero en todas mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe y tú y yo nos vemos muy muy pronto chao